Música 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 La elegancia no gana batallas, pero nunca está ganas. Mis gemas no son símbolo de coración. Las gemas son escandalosas, verdaderamente escandalosas. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Sibalba, él cree que la humanidad no es tan pura, lo mismo que él Y ese es el que fabrica la acera, el cerero Él mantiene todo en equilibrio Y este, este es el libro de la vida El mundo está lleno de historias y todas ellas están aquí Además contiene muchas verdades Algunas son ciertas y otras no tanto Pero lo que no admite duda es que México es el centro del universo Y hace mucho tiempo, en el centro de México Había un pequeño pueblo llamado San Ángel Y claro, como San Ángel era el centro del universo Justo debajo estaba la tierra de los recordados Un lugar mágico y alegre para aquellos que perviven en el recuerdo de sus seres queridos Y más abajo, la tierra de los olvidados El triste y solitario destino para aquellas pobres almas que nadie ha recuerdo Y es en San Ángel, donde hace muchos años, en el día de los muertos Sibalba y yo hicimos una apuesta En la que prácticamente dejamos el destino del mundo en manos de unos niños Pero, esa es una historia para otros niños Así que, si queréis saber cómo continúa Vivir Porque cualquiera puede morir Pero vosotros tendréis el valor necesario para vivir Y recordad Escribid vuestra propia historia ¡Gracias! 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 me da igual me deshima gente de un pasado de ambiente El día de hoy Abandono El día de hoy Escribete Pueblos En los sueños El día de hoy Te lo reconozco Yo estoy hablando El día de hoy El día de hoy El día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo tengo un reto! ¡Gracias! ¡Qué miedo! ¡Gracias! Quiero que... A ver si podéis ver una pirámide entre el número 2, el 5 y el 3. Bueno, pues ya habéis oído una pirámide. ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo le vais a comprar el pantalón nuevo al número 2? ¡Gracias! 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 ¿Para quién es la pregunta? ¿Para el resto del equipo no nos da un número 2? ¿Cómo le vais a comprar el pantalón nuevo? ¿Al número 2 con 3 juegos? A ver, esperad. Yo... No es por nada. Pero... Yo, por una mancha que tiene, diría que se los vi el otro día a Daichi. Yo no digo nada. No, no! Perdón. Ha dicho que no queremos más miembros del equipo y yo tengo miedo. Eh, vale. ¡NIKKO NIKKO NIK! ¡NIKKO NIKKO NIK! ¡NIKKO NIKKO NIK! ¿Necesitas ayuda? ¿Te envías una cita romántica con la pelinaranja en plan hard? ¿La pelinaranja? ¿Quién es la pelinaranja? Será el pelinaranja A ver, que sé que es un enano de mierda Pero no hace falta que le roste un mundo por género, ¿sabes? Y a ella se pregunta, no ¿Qué contesta ella? Ir a por libros de voleibol no es una cita Por mucho de que tu hermana diga que sí No, no, nunca saldría con un enano como tú ¡Inata, bokeh, cállate! Vale, alguien que... Más cerca que falla La pista, por favor Gracias Una vuelta a la madre Y no es fuerte, no es fuerte, pues Pues nada, ya se han ido Esta, otra, otra ¡Puey! Gracias por ver el video.